Es una sensación de mucha alegría encontrarme en dos niveles. Por un lado, yo leo Monterroso desde el año 69, cuando saqué justamente la primera edición de estas fábulas, y pues siempre lo he leído, pero además no había leído jamás alguna interpretación crítica sobre Monterroso. Es la primera vez que he leído y verdaderamente la doctora Minardi me ha convencido y es algo de esto que voy a explicar esta noche. Empezaré diciendo que Monterroso lo ubico, para ubicar también mi lectura, la interpretación que hago de mi lectura está y lo que ha dicho la doctora Minardi, es en una cosa que me parece que es una de las hipótesis o de las tesis que plantea la actitud de lo lúdico, pero también de lo fáctico en la obra de Monterroso. Y ahí voy al caso, o sea, si son fábulas, yo he pensado en Esopo, en Fontay, en Samañego y aún en Belgar. ¿Quién no ha leído desde niño este tema de las fábulas con las cuales nos han querido educar? Pero yo siempre he leído las fábulas de Monterroso como un contestatario, un hombre que en realidad no quiere educar. Y ese es el aporte que me parece que hace la doctora Minardi en la cuestión de lo fáctico. Es decir, nos lleva al mundo, en Monterroso, y ella analiza esa parte del tema de la ética, de cómo mirar el aspecto de esta época postmoderna. Creo que Monterroso no solo es modernismo, modernismo, postmoderno, sino también es un gran escritor de la tradición. Por eso usa este artificio de las fábulas. Muy bien, la doctora Minardi se ha ocupado en el libro también de ver qué dice Monterroso sobre las fábulas. Las fábulas eran cuando las veíamos de niños y hasta ahora siempre me parecieron muy moralistas. Querían enseñarnos algo. Sin embargo, Monterroso no usa las fábulas para eso. Lo usa para remistificar. Ha hecho muy bien el embajador, el señor diplomático de Guatemala, cuando nos ha recordado el eclipse. El eclipse es eso, si bien no está en el juego de las fábulas, es un cuento, está en el contraste, en la actitud de contrastar las dos formas de conocimiento de la vieja Europa y de la cultura de los mayas, a través de la astronomía, que es una cosa universal, postmoderna, moderna y de la tradición, en donde estamos pues, este, le ganamos a los bomberos, porque el, este fraile Bartolomé, no sé por qué cuando leí, ahora nuevamente que leí, me acordé Bartolomé y las casas, injustamente, pero toda la literatura de Monterroso está llena de metáforas, de insinuaciones, de tendencias, de cuestionamientos y de apreciaciones incluso radicales. Yo creo que lo que ha dicho la doctora Sonia Luz también es cierto. Es decir, hay que tener un background cultural para poder entender a este escritor de la postmodernidad. Pero así son las literaturas postmodernas. Es decir, a mí me gustó, me gusta mucho eso y voy a volver a leerlo, cuando cita el caso de este famoso cuento de la fecundidad, ¿no?, que está en Movimiento Perpetuo, que está prologado por José Miguel Oviedo. Bueno, en fecundidad, vos dices algo así como, no, me siento bacán, me siento bien, soy un balzac, ¿no?, y acabo de acabar en la última línea. Ahí la burla o la alusión es a este escritor tan proteico, tan fuerte, que es balsá, que hace novelas pastodónicas, ¿no?, y que en realidad Monterroso está burlándose. Dice que él lo escribe para, y lo va a aclarar, la doctora Milarde, contra el aburrimiento. Y es decir, hoy en la modernidad, con los grandes avances tecnológicos, con la capacidad que tiene el hombre actual de ser receptor, ya no solamente, no somos lectores, sino también consumimos imágenes. Este, es, Monterroso es exacto, ¿no?, es para leerlo donde uno quiera, en los trenes, en el avión, en la biblioteca, en la cama o en la computadora. Este escritor, que es sorprendente, está en esta modernidad, en esta literatura, que la doctora Mindarri aborda desde su visión de hispanista. No es nuevo, y lo diría también, lo dice en el libro, claro, nosotros tenemos una tradición de modernidad con Borges, que está en el libro, al lado de Monterroso, está también Cortázar. Yo pienso que también está Arreola, el mexicano. Arreola es uno de los grandes maestros, que está en esta literatura, que se llama, que también es esto, una polémica, así de microrelato, minifición, literatura breve, hay toda una celda de críticos que trabajan en estos aspectos, que yo respeto, pero que no comparto mucho. A mí me interesa un poco el lado de la creatividad en Monterroso, y ha hecho bien la doctora en resaltar eso. Y ha separado, la primera parte sí hace ese estudio, para los que se interesan, va desde Bars, de Autodorov, todos los estudiosos europeos que han aportado, es cierto, son ellos los que han hecho este análisis literario, y este aporte está también dado por una serie de escritores que trabajan en el tema de ubicarnos en lo académico, literario, del trabajo del mini relato, la minificción. Son muchos, en realidad hay discrepancias, hay hasta maneras de escribir, recetarios, etc., que también están incluidos de alguna manera en este texto, en este estudio. También que recomiendo para los que quieran escribir o estudiar este libro, tiene muchas aristas para poder entrar y discutir el contexto. Entonces, por lo tanto, lo de la fábula, porque eso me interesa, la segunda parte del libro que ha abordado la doctora Minardi, ahí hay problemas, porque no es un nuevo esopo, no es Melgar, que escribe en forma, pero sí es un gran moderno, nuestro escritor Monta Rosa. Y justamente el tema de la oveja negra es una de las cuestiones fundamentales para entender la obra de Monta Rosa. Digo que también me gustan los cuentos, ¿no? Porque en la oveja negra hay una cosa que nos pasa a todos los ciudadanos. Generalmente las ovejas negras las fusilan, pues para después hacer estatuas, ecuestros y hacer monumentos y para rendirles homenajes. La visión que tiene, que es muy moderno a Monta Rosa, es de cierto desencanto con la humanidad. Y él y la doctora le hace ese seguimiento, contrastando cada uno, analizando cada uno de sus elementos. La visión que Monta Rosa tiene de los animales, donde incluye, esa es una opinión bien incluida al hombre, nos lleva a que él es un escritor que está seguro de la potencialidad de la literatura, pero se asesora de gente que sabe más que los escritores, de temas que elabora. Por ejemplo, y no se asesora solo de grandes expertos, no va, por ejemplo, a un entomolo, para hablar de animales, no se asesora solamente de un experto en aves, sino va y conversa mucho con el cuidador del zoológico para analizar el comportamiento de los animales. Monta Rosa sabe que el hombre, a través de la humanidad, se ha creído superior a todos los otros animales de la especie. Y él a través, usando, porque también tenemos lo animal nosotros, a pesar de lo racional, trata de burlarse de nosotros, de esa gran distancia que tenemos, casi infantil, frente al miedo de lo animal. Y eso sí me parece un buen aporte de la doctora Minardi cuando ella analiza este microrelato genial que es sobre la mosca. Esta mosca que quiere ser águila, que no tiene ningún reparo en instalarse sobre las mundicias del mundo, pero sobre las delicias también. Pero dice algo interesante, el libro dice, al final, dice un aporte de la doctora Minardi, las mojas son las palabras, son los elementos que se mueven. Y eso está, es muy vital en la literatura de Monterroso. Decía eso porque Monterroso, yo siempre he pensado que le debe costar mucho escribir lo que hace. No le sale fácil, investiga. Me sorprendió hace muchos años cuando en una entrevista que le hacían a Sábato, decía, estoy buscando escenarios para mi próxima novela. Y entonces yo, cuando tenía 20 años y le hice entrevistas y empezaba a leerlo, yo pensaba que solo los cineastas buscaban escenarios. Los novelistas también buscan escenarios como los narradores. Monterroso, para escribir el Eclipse, me parece que ha leído mucho de astronomía. y cuando escribe aludiendo la paradoja de Senón, la Tortúa y Aquiles, sabe mucho de cálculo infinitesimal para poder hacer el traslate, darle vuelta y poder hacer esa paradoja para hacerla en fábula muy posmoderno. Con eso quiero decir que, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho la doctora de San Juan Luz Carrillo, de que es un escritor que, claro, hay que tener ese background literario para poder gozarlo mejor. Sin embargo, tampoco es tan cierto si nosotros nos atribuimos a una lectura de algo tan sencillo como ese del Rayo, por ejemplo. Incluso el título para los que estudian las técnicas de la minificción de que el Rayo que cayó dos veces en el mismo sitio. Pero vuelve a repetir y dice hubo una vez un Rayo que cayó dos veces en el mismo sitio, pero encontró que ya la primera había hecho suficiente daño, que ya no era necesario y se deprimió mucho. la velocidad, el Rayo, el daño, la naturaleza, es decir, el libro, el relato tiene muchas connotaciones. Connotaciones como esas, es más, yo tengo el defecto de, incluso, me fue muy agradeciéndole a la propuesta que era, yo pensé que esto iba a ser una cosa así tan académica, ¿no? Porque soy anteacadémicos, el caso era de que Monterroso es un escritor, decía que es asesora, pero que toca temas que llega a la síntesis. Y para llegar a la síntesis es llegar a la ecuación para explicar un fenómeno. La doctora Minardi hace también eso. Por ahí ha hecho su acción, su análisis muy al doctor para explicar a nuestros escritores estudiados. Yo diría también que la parte más sublime de este libro es la explicación que hace la doctora Minardi del famoso cuento del dinosaurio. Yo, ese es uno de los cuentos que tomaba más distancia, que casi no lo entendía, que casi no me gustaba y agradezco porque la doctora Minardi me lo ha explicado estupendamente, el cuento y está muy bien en el libro. No lo voy a decir para que compren el libro y puedan entrar en la problemática que es bastante exquisita tan como lo ha mostrado la doctora. Diría también que una de las cosas que me interesa de Monterroso cuando habla de las fábulas dice que él escribe para combatir el aburrimiento e irritar a los lectores. Dice que esto es un principio que él no piensa renunciar, que es irrenunciar. Monterroso es un escritor para escritores, se burla de los escritores, hay cosas fabulosas cuando habla de los monos por ejemplo, cuando ha de estos escritores que se pasan en reuniones hablando cosas, diciendo y que indudablemente con ese afán de contraponernos, de irritarnos que usa este gran ejército de Monterroso. El comportamiento humano de querer antropofo, 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 esa es una de las distancias que yo tuve cuando leí el libro en el año 62, justamente me lo aceptó un profesor de álgebra, me dijo leía, ibas a encontrar cosas algebraicas y he gozado con la interpretación literaria que se puede hacer de estos textos con una visión de mayor contexto filosófico de nuestro escritor. En el libro también está relacionado el sentido lúdico de la literatura de nuestro escritor de Monterroso y hay una referencia que es indudable de relacionarnos que no se puede eludir como un cortazo. Con cortazo es indudable que hay y los dos juegan un ping-pong cuando hacen su literatura. Incluso hay una famosa foto que están los dos que siempre la recuerdo cuando leo las cosas de cortazo. El tema de lo fáctico me lleva a pensar en un aspecto fundamental ya de lo filosófico que es el aporte también del libro. Lo normativo y lo fáctico están ahí en toda la literatura de nuestro escritor y ese es un tema que la doctora Minardi ha sabido recuperar y ponerlo en el tapete de la discusión para la crítica literaria. Si la moral es lo ético y se compone de esos dos planos, lo ético está relacionado por lo normativo y lo fáctico y esto que dirige la conducta de los hombres de los pueblos que es lo fáctico pareciera que Monterroso nos dice lo fáctico es lo que debe ser no lo que uno quiere que pase que suceda que sea así. Para concluir diré que Monterroso es uno de los escritores que provoca nuestra nuestra sede en sí nuestra actitud normativa respecto a las cosas y a la vida a veces es duro como en el caso del eclipse él sabe que nosotros somos dos mundos el mundo hispánico y el mundo aborigen autóctono en este caso de los mayas él sabe que es condición de todo condenado muerte escaparse de sus verdugos él sabe que tanto el fray como los entre comillas ignorantes indígenas sabían de astronomía y lo que sabe el lector es que ambos no se podían encontrar como en la teoría de conjuntos no había encuentro en ambos para evitar que los que se disperse el texto o sea como ven antiaristotélico que es monterroso casi es como Brecht pero no tiene nada que ver con Brecht pero si es antiaristotélico porque en el texto del eclipse ridiculiza Aristóteles por lo tanto por culpa de Aristóteles este fray muere y sin embargo es la venganza del gran conocimiento de la astronomía maya para concluir diré que el libro de la doctora Minardi es dentro de los aportes que se hace sobre la literatura de Monterroso este debo decir que es uno de los primeros que leo sobre la tecla Monterroso he leído también el prólogo que le hace Oviedo a Movimiento Perpetuo la literatura para concluir diré que estoy de acuerdo que la literatura de de Monterroso tiene que ver con ideas que tiene todos los positivistas de que todo es movimiento todo lo que se mueve tiene vida y con esa gran sabiduría que tiene este director guatemalteco que está heredero de Asturias es uno de los sabios de la cultura de Guatemala a pesar de que es también mexicano y a pesar de que es un hombre del mundo como Borges como Contaza como Lesama Lima y como Arreola que escriben y están en la tendencia de sintetizarlo todo